bien bienvenidos a este canal vamos a iniciar otra vez otro vídeo de la lavadora whirlpool 15 kilos expert system entonces vamos a ingresar al modo de falla y error vamos a hacer ahí están los números es 1 2 3 4 5 6 y ya está ahora por eso le puse números aquí donde iniciamos 1 2 3 4 5 6 y ya se puede meter a código de fallas y errores entonces ya ahorita están prendiendo todos y apagando al mismo tiempo pero en el celular este se ven como que parpadean en diferente tiempo pero están al mismo tiempo no sé por qué por el celular le damos así y sólo se prende 1 está permanente 1 lo vemos aquí en el manual de usuario vamos a ver en esta parte aquí es donde dice diagnóstico dice el punto número 1 en don en don 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 dice don eso quiere decir listo o en inglés don significa hecho o listo que ya está hecho ok entonces ya nos metemos ahí en este le damos clic y vuelven a aprender todos y apagarse prender y apagar todos ahora para empezar a ver los códigos errores bueno aquí antes que era faul code display mod modo para mostrar los códigos de errores o fallas etcétera número 1 entonces ya está 1 ya nos metimos ahora ya está aquí y le damos otra vez así y entonces ahora aparece ya la primer falla falla entonces dice aquí es falla error este es el que dice aquí donde estamos a ver esta esta don es el que hace rato vimos don es hecho este es spin es centrifugar rince es enjuague enjuague wash es wash lavar y este es el último es en este caso dice aquí remojo verdad remojo pero creo que es algo así como lleno lleno o algo así pero bueno entonces el punto es que este vamos a pintar este es el que va a decir si es una falla o perdón porque yo soy derecho pero estoy ahorita escribiendo con la izquierda falla falla o error este entonces este no se va a contar los números voy a escribir mejor con la derecha entonces aquí van a hacer dos perdón no es dos es uno dos cuatro y ocho ok entonces aquí vamos a ver cuando prende este es el falla falla es cuando prende al mismo tiempo prende este entonces la falla vamos a escribir aquí falla es falla es este es F F F5 F5 ¿Por qué? Porque cuando prende este Prende este y este F Sería F4 más 1 Igual a 5 ¿Ok? ¿No? Porque cuando prende este Al mismo tiempo prende este y prende este Se suma 1 más 4 Es igual a 5 F5 Y el error El error es Cuando está apagado, ¿Cuál prende? Está prendido y está apagado Cuando está apagado, prende este Se van repitiendo Entonces prende 4 Es E4, entonces es F 4 Perdón, F Es F4 Perdón, F5 E4 F4, F5 E4 Entonces nos vamos a buscar aquí la falla Eh, vayas errores Buscamos F5 E4 F5 E4 F5 E4 F5 E4 Aquí está Entonces dice aquí Lead not open Between cycles Entonces dice aquí La tapa no se abrió En varios ciclos Así dice Dice, esta falla ocurre cuando Las siguientes condiciones ocurren Bueno, esa falla aparece cuando las siguientes condiciones ocurren Usa el usuario, presiona Start O sea, este botón Este botón Este botón Dice el ¿Y dónde voy? Dice, el usuario presiona varias veces Start Después de muchas consecutivas Ciclos de lavado Sin abrir La tapa Ese es lo que dice Ahora, este Dice el otro Vea, la prueba número 8 Tapa Seguro de tapa Página 18 Entonces esto pasa cuando La lavadora dice que Que no Que no abren la tapa en varios ciclos de lavado En realidad es que no lo tap No es que pasen los ciclos Más bien Que No completa No, la lavadora no hace los ciclos No es que no la abren Sino que no la Completa los ciclos Vamos a ver el otro error Vamos a ver el otro error Ya está aquí Entonces está F 8 E 1 El otro error Es F 8 E 1 Y ya lo buscamos F8 E 1 Aquí donde dice F8 E 1 Dice No llena Tarda en llenar Dice Esta falla se muestra cuando el agua El nivel de agua No Cambia En un periodo De tiempo Largo O sea O El agua Está presente Pero El control El control La tarjeta de control No puede detectar Que el nivel Cambie Y ya se dice Que puede hacer El agua No está conectada Etcétera El nivel de agua Es bajo La presión de agua Es bajo Y tarda mucho tiempo En llenar Más de 6 minutos E No sé Que dice ahí Checar La instalación O la instalación De agua Etcétera No Pero sí Precisamente Esta Esta falla Pasa En particular Por esta En esta lavadora Pasó Porque ahorita Que yo la desconecté Estaba llena De sarro Estaba totalmente Tapada de sarro Eso explica Por qué Tarda mucho En llenar Aunque sí Tienen agua Pero estaba Llena de sarro En esta La última falla Es fácil La otra La de la puerta Tal vez sea Todavía no he llegado Pero tal vez sea Por la misma falla Que Entonces Puede ser Que esta falla Sea por lo mismo Que no se habrá Varios En varios Este Periodos El La tapa Ahorita lo vamos a checar Pero En fin Lo que queremos mostrar Era cómo leer Las fallas Y Cuáles pueden ser Las fallas Que se presenten En Cómo podemos interpretar Las fallas Ok Entonces ya vimos Cómo podemos ingresar Al modo De Modo técnico Ya para salir Pues nada más Le aplastan Ya no tiene otro Vamos a revisar otro Y aquí aparece F0 E0 Este también F0 E0 Y aquí se vuelve A iniciar todo Y ya le podemos Aplastar Cual sea Vuelve aquí Todos los focos Bueno pero Para apagarlo Le damos aquí Le mantenemos presionando Y ya se sale Del Del Se apaga Completamente Ok Uy Ok Gracias Esperemos Les haya gustado El video Denle like Y nos vemos Y nos vemos ¿Dónde está? Ya se había salido De nuevo Ok Y ya está Nos vemos Hasta luego Gracias.